Hola a todos, soy Josan Park, en vista de que estoy cerca de llegar a los 2000 suscriptores, he decidido anunciar la quinta edición de la sección de preguntas que espero publicar antes de que se acabe el año así como dar un par de avisos. Las reglas para esta sección de preguntas son las siguientes. 1. Las preguntas serán de temática libre. 2. Cada usuario podrá hacer un máximo de 15 preguntas en un solo comentario, todas las preguntas que se pasen del límite no serán respondidas. 3. Los usuarios que escriban dos comentarios con preguntas serán eliminados, asegúrense de que todas sus preguntas estén en un solo comentario. 4. Si un usuario repite una misma pregunta que otro usuario hizo antes o que recuerdo que le haya respondido esta no será tomada en cuenta, es recomendable que vean los vídeos de las secciones de preguntas que hice para que no repitan y así la sección sea entretenida. 5. Con respecto a lo anterior, si un usuario puso una pregunta que fue ignorada por ser repetida, puede seguir poniendo más preguntas diferentes mientras no se pase del límite establecido. 6. Asegúrense de escribir bien sus preguntas para que no hayan malentendidos el día que publique el vídeo. Ahora que ya puse las reglas daré los siguientes avisos. El primer aviso es que al igual que con las otras secciones de preguntas, todos los usuarios solo podrán preguntarme aquí hasta el día en el que se estrene el vídeo. Si intentan preguntarme algo en otro vídeo, que no sean dudas sobre la sección o algo realmente importante su comentario será eliminado. El segundo aviso es que como es posible que revelen un nuevo videojuego de Crash Bandicoot en los Game Awards el 8 de diciembre pienso hacer un vídeo opinando sobre el juego, si lo llegan a revelar y dependiendo de cómo se ponga la cosa podría ser otro relacionado con el evento. Y el tercero es que durante los siguientes días espero sacar un vídeo crítica sobre algún videojuego antes de que llegue el evento, en caso de que no lo tuviera a tiempo obviamente lo entregaré adelante, más concretamente antes de terminar el año. Esos son todos los avisos, pregunten en base a las reglas que puse y que disfruten sus vacaciones navideñas, si es que ya las tienen junto con el mundial de fútbol, recuerden que si les gustan mis vídeos suscríbanse, comenten, compartanlos, activen la campanita para recibir mis notificaciones y háganse miembros del canal, nos vemos.